Estamos súper, súper filas. Ok, good morning everybody, we started class for today. Ya hemos revisado, ok, ya han pegado la tarea, ya hemos conversado un poquito y vamos a trabajar. Este es un repaso ya general de todo lo que hemos visto acerca del simple past of the verb to be, el pasado simple del verbo to be. Para eso tenemos un cuadro de ayuda, donde tenemos todas las formas affirmative, todo lo que es negative, tanto larga y corta, es decir, was not, were not, wasn't aware. Tenemos las interrogative, donde sabemos y debemos recordar que was aware siempre va a ir al principio antes del sustantivo. Y tenemos las short answers, tanto afirmativas como negativas en cada uno de los casos. ¿Sí? Por si las necesitan. Dígame, dígame. Yo le puedo decir la... Rápidamente, vamos. ¿Quién me está ayudando? Julián Malcasa. Vamos, Julián. I... I was very tired after war yesterday. Thank you. Number two, we... Were... Perfecto. Karen... Was... Perfect. It... Was... Perfect. Steven and Ella... Were... Perfecto, porque son dos personas. Were... I... I was... I was... I was... Thank you very much. Vámonos con Sofía. Sofía, the muffins. Were... Perfecto. Were... The soup... Was... Mm-hmm. The men... Was... You... Were... Perfecto. Thank you, Sofía. Vámonos con David. It... Was... Irán bajando las manitos los que van participando. My dog... Was... The shoes... Were... The exam... Was... Mr. Smith... Was... Very... Muy bien, perfecto. Thank you. Vamos con Cajol. Vamos a las negative que siguen la misma regla que las affirmative con respecto al sujeto. La diferencia es que ya está pues diciendo no era, no estaba, no era, no estaba. Vamos Cajol. It... Was... It... Was... I... Was... It... What... Eh... Where is... Porque es plural, está diciendo los aretes. The earrings weren't. My... Eh... Mrs. Shorten. Was... 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 Thank you very much. Very good. Good job. Vamos con Camilo. The children weren't. The children weren't. Es un sustantivo plural. Dice los niños. Aunque no diga children's, significa los niños. Seguimos. Oliver. Oliver wasn't. Mm-hmm. I... I wasn't. Good. My parents weren't, porque son plural. Correcto. Correcto. Está hablando de mis padres dos. Next. And his car papers. Women, porque ahí dice... Correcto. Muy bien. A estas cosas siempre deben tomar en cuenta. No lea solo el principio, lean todo el sujeto. Aquí dice his car. Dice su carro. Pero dice his car papers. Los papeles de su auto. Los papeles. Habla de los papeles. Por eso es weren't. Thank you very much. Good, Camilo. Vamos con Juanjo López. Ya. Cindy wasn't. Continue. Weren't. Muy bien. Weren't. Dice they. Claramente dice they. The waiter es el mesero. Wasn't. Very good. Liz. Liz. Ahí no es weren't porque termina en us, o sea nosotros. ¿Dónde? A ver, pero nosotros usamos el verbo de acuerdo al sujeto. Esto es un complemento. El verbo va de acuerdo a de quién hablamos, pues. Porque dice el mesero no estaba, no era muy amigable con nosotros. Pero de quién estamos hablando, de nosotros o del mesero. Del mesero. Claro. Este es el sujeto. Ok. Listo. Liz. Wasn't. Wasn't. Uh-huh. Is the voice. Weren't. Perfecto. Thank you very much. Estamos todos hasta aquí, students, y me gusta que me pregunten porque eso significa que están atendiendo y no solo copiando. Ok. Cualquier duda que les surja, no tiene que decir, ah, bueno, yo pensé que era weren't y ha sido wasn't. Pongo wasn't, pero sin saber por qué. No. Todo debemos saber por qué lo hacemos. No por seguir. ¿Está claro el uso hasta aquí? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Perfecto. So, let's go. Hemos visto affirmative and negative sentences que realmente la única diferencia es la negación, ¿no? La aplicabilidad y la regla es la misma. Siempre va a ir después del sujeto. Siempre. Sujeto, verbo, y todo lo demás se convierte en el complemento de la oración. Sujeto, verbo, pero negativo, y todo lo demás es el complemento de la oración. Siempre es ese orden. ¿De acuerdo? Vamos más abajito. Letter C. Ask questions using what's word. Vamos a las preguntas. Las preguntas, siempre cuando no sean WH questions, van a ser yes no questions. Y esas deben empezar siempre con el verbo primero. Para las preguntas ponemos verbo, sujeto y complemento. Es decir, cogimos el verbo de aquí y le pusimos al principio. ¿De acuerdo? Siempre debemos tomar en cuenta de la misma forma que cuál es el sujeto de quien estamos hablando para saber cuál es el verbo que debemos usar. Aquí es The Bakery. You, Helen, the girls, the receptionist, your parents, Peter, the French test, you, your daughter, the Smiths, they, you, Michael, Ando, and Fiona. Una vez que tenemos determinados de quién estamos hablando, es más fácil trabajar el sujeto. Bájenme las manitos porque ahora yo voy a decir quién me dice el verbo. Vamos, empezamos con, como van apareciendo, les voy a ir llamando. Matías. Number one. Was the baker. Y empezamos obviamente con mayúscula porque es la primera palabra de la oración que en este caso es una pregunta. Was the baker. Correcto. Seguimos. Esteban Aldaz. Number two. Were. Perfecto. Were you. Siempre con you va a ser where. Toda la vida. Seguimos. Mario Rocha. Number three. Was. Perfecto. Thank you. Medina Giovanna. Number four. Ahí sería where. Perfecto. Where porque dice las chicas. Sería where. Muy bien. David. Number five. Number five. Was. Perfecto. Dice él o la recepcionista. Sin importar si es él o ella, es una persona. Yanis. Catrín. Number six. Espera. Where. Perfecto. Porque dice your parents. Very good. Cayo al Piñeiros. Number seven. Was. Perfecto. Was Peter. Alejandro Ruiz. La prueba de inglés. La prueba de inglés. De francés. Es weren't. ¿Por qué sería weren't? No, was, was, was. Ah, ya. Was. Was the French test easy or difficult. Estuvo la prueba de inglés fácil o difícil. Es una sola prueba. Was. Muy bien. Eh. ¿En dónde me quedé? Ahora me acuerdo, por favor. Luis Alejandro Ruiz. Ya. Listo. Ya le dije a Catrín, ya le dije a Cayo, ya le dije a Leonel, ya le dije. No. Ya, Leonel, entonces te toca. Ahí sería were. Perfecto. Thank you. Juanjo López. Your daughter. Were. No, porque dice your daughter, tu hija. Ella. Por lo tanto, ella. ¿Qué sería? Was. Ajá. Was. Your daughter is was. Sofía, what's your name? The Smiths. Los Smiths. The Smiths. Were the Smiths your neighbors? Perfecto. Were the Smiths. ¿Son los Smiths o eran los Smiths tus vecinos? Julián Balcazar. They. They. ¿Sí? Was. ¿Estás seguro si dice they? No, no, no. Were. Were, were, were. Were. Y este were no le voy a poner en mayúscula porque antes de eso hay un were. Miren la diferencia students. Where con H, where sin H. Where con H significa dónde. Where sin H significa eran o estaban. Where were they last night? ¿Dónde estuvieron ellos la noche anterior? Esa es la diferencia. Seguimos. Juliana Mosquera. You. You were. Perfecto. Why were you so tired? ¿Por qué estaban ustedes tan cansados? Henry Sánchez. Si dice Michael, ¿cuál es el verbo? Was. Perfecto. Muy bien. Was Michael a drummer? ¿Era Michael un baterista? Efraín Arevalo, Bob Ann y Ona. What? No, incorrecto. Estaba queriendo participar Ian. Efraín, Bob Ann y Fiona. Ian. Where? Where? ¿Por qué no? ¿Por qué se me equivocó el compañero? Es porque él miró que decía Bob. Pero aquí dice Bob y Fiona. Son dos personas. ¿Sí? Where Bob y Fiona at the wedding? Estuvieron Bob y Fiona en la boda. Entonces, where? Estamos todos los años. En la primera. La primera póngale mayúscula, profe. Gracias. Si no, ahí nos saltan los errores. Perfecto. Listo, chicos. Ahora les voy a dar unos cuantos minutos. De hecho, cinco minutos para que usted me resuelva esta parte y después vemos cómo les fue. ¿Qué tenemos que hacer? Ya sabemos qué orden tienen las oraciones afirmativas, qué orden tienen las oraciones negativas y qué orden tienen las preguntas. Quiero que usted ordene estas oraciones. Algunas son afirmativas, algunas son negativas y otras son preguntas. Sin olvidarse que debe empezar en mayúscula y sin olvidarse que debe terminar en un puntito. ¿De acuerdo? A trabajar. Five minutes. Seguimos. Reanudamos, por favor, la persona que me quiera ayudar al Saramanito y vemos. Let's see. Ya sabemos entonces cuál es el orden. ¿Quién logró esta? ¿Quién logró esta? ¿Quién tiene una idea de cómo va esta? Dígame, Leonel. Greasy were they on holidays. Incorrecto, porque Greasy es Grecia y no puedo decir Grecia estuvieron. Grecia sería Grecia was. They were they were. They were, oh gente. They were. They were. They were, alguien me acaba de decir. In Greis on holidays. Esto, gramaticalmente, está correctísimo. They were in Greis on holidays. Pero, la persona que hizo este trabajo puso primero, porque aquí dice ellos estuvieron en Grecia en vacaciones, pero la persona que hizo este trabajo puso, ellos estuvieron en vacaciones en Grecia, lo puso al revés, ¿de acuerdo? Pero la que me dijeron antes era correcta. Listo, acuérdese que usted tiene que fijarse que el verbo vaya de acuerdo al sujeto que usted está poniendo. Si nosotros poníamos Grecia como sujeto, jamás el verbo pudo haber sido where. Vamos a la siguiente, la número tres. Esta es negativa. Tengo una pregunta. Dígame. Entonces, en la dos, ¿le corregimos o le dejamos X, aunque sabemos que está bien? Yo preferiría que le dejen en X y ustedes van a saber que lo que usted hizo estaba correcto. Ok, listo, thank you. Entonces, yo también le voy a dejar como debe ser. Sí, le va a salir mal, pero está bien. Seguimos. ¿Alguien consiguió hacer la número tres? No. Sí. Yo tengo así. It was not spring, last rain. Ya. It was not, está correcto. Pero si yo digo it was not spring, sería no era primavera el pasado lluvioso. Sería no estaba lluvioso. Entonces, it was not rain. La pasada primavera. La pasada primavera. Not rainy last spring. It was not rainy last spring. Ahí sí. En dicho, puso last. Ah, last. Last spring. It was not rainy last spring. Muy bien. David, ¿me puede ayudar con la número cuatro? ¿Cómo le quedó? Yes, teacher. A mí me quedó. Where was your sister yesterday? Y signo de interrogación. Correcto. Where was your sister yesterday? Day. ¿Dónde estaba tu hermana ayer? Aquí no hay puntos porque termina en signo de interrogación. Where was your sister yesterday? Gracias. ¿Dónde estaba tu hermana ayer? Seguimos. ¿Quién tiene esta? A ver, ¿cómo quedaba esta? Sería, why were you so sleepy? Signo de interrogación. Why were you so sleepy? ¿Por qué estabas tan adormilado? Why were you so sleepy? Correct. Perfect. Siguiente, affirmative sentence. ¿Con qué obviamente debe empezar? ¿Dónde está el sujeto ahí? ¿Quién es el sujeto en esta oración? Ahí va Lucy, profe. Lucy was. Aquí tiene que ser Lucy. Por lo tanto, obviamente será us. Lucy was worried about. Lucy estaba preocupada por. ¿Preocupada por qué estaría? El exam. About the exam. The exam. Punto. Camilo, ¿me ayuda con las siete, por favor? Yes, teacher. Alex was not very attentive in class. Thank you. Alex Alex was not very attentive in class. Alex no estaba muy atento en la clase. Y la última que es una pregunta. Con where. Yo where ¿El sujeto? Yo Perfecto. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué falta? Yesterday morning where No, pues where you're at. Where were you yesterday morning? ¿Dónde estabas tú? El Ayer en la mañana. Y así quedaba. Entonces, esta yo sé que es la parte más difícil porque usted tiene que reconocer dónde ubicar para que quede. Pero si usted va pensando que la oración tenga sentido puede lograrlo. Sabiendo siempre cuál es el orden correcto la estructura correcta de un oración. ¿Ok? Vamos a la última. Son respuestas. Recuerde que cuando la respuesta es negativa el verbo debe ir en negativo. Cuando la respuesta es positiva el verbo debe ir en positivo. ¿Ok? La primera dice Were the kids quiet? ¿Cómo sería no? Ellos no. No Were No they weren't. No they weren't. Verbo in negativo form. No they weren't. Was the restaurant open? Yes 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 it was. Yes it was. were. Yes it was. Yes it was. pues, es una cosa, es un restaurante, yes it was acuérdese que después de la coma el pronombre va en mayúscula, yes it was siguiente were you a shy girl? eras una chica no puede ser she yes it was no tiene que poner mayúscula en day pero esto es la estructura de una respuesta después de la coma va mayúscula no sería yes I'm well muy bien, yes I pues, porque si yo le pregunto a Sofía Sofía, tú eras tinda, Sofía no me va a decir si tú eras me va a decir si yo era entonces yes I was yes I was si yo te pregunto a ti tú me vas a preguntar me vas a contestar con yo pues ¿verdad? siguiente were you and Tim? eran tú y Tim o estaban tú y Tim cansados? ¿cuál será la respuesta? sí que yes yes they ¿por qué they? ¿por qué ellos? si te estoy preguntando a ti yes they yes we no yes we yes we we were we were yes we were es lógico pues wow was si yo pregunto oigan chicos ustedes mañana se van de viaje usted no me va a decir sí ellos se van no usted va a decir sí nosotros nos vamos nosotros entonces we siguiente was it snowy last winter? y what? yes he yes se saltó was Mr. Potter yes he was Mrs. Potter Mrs. Potter la señora Potter yes la señora Potter is dead yes he was yes is dead es otra señora Potter yes she was no es la mamá del Harry yes she was siguiente was it snowy last winter? no 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 it was no it was no it wasn't no wasn't vaya no it wasn't acuérdese que es negativa tiene que estar el verbo en negativo y la última was your grandfather tu abuelo was your grandfather about no ¿cómo será aquí? yes he was perfecto gracias yes he was entonces cha 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 chan comprobamos respuestas y tenemos mira ahora es que son sí ya lo ok no ve ahí está mal pero aquí debe estar bien ah it wasn't pues dice it dice it chicos no me fijé en eso ellos dicen que esto no era verdad que esto no era verdad teacher me equivoqué entonces wasn't teacher me equivoqué en cuatro si no leemos bien si no leemos bien podemos cometer este error vimos el day pero no nos dimos cuenta que decía ellos dicen que esto hablaban de esto por lo tanto era wasn't si que teacher me ayudó para no sacar ok entonces chicos vamos a terminar de acuerdo terminamos con esto hemos repasado espero que les quede muy clarito para seguir trabajando ya en el libro con estructuras mucho más claras porque esto en el libro pues no está verdad y nos toca siempre salirnos un poquito para aprender la gramática necesaria ahora sí les explico la hora de texto en la página cincuenta y ocho como usted puede ver aquí tiene una sola palabra esta palabra es el vocabular que es display luego se va a dirigir a la página sesenta y uno que es esta que estamos a casito denme un momentito que es esta de aquí y aquí va a encontrar más palabras de hecho son cinco más la de la la de la cincuenta y ocho más la sesenta y uno suman seis palabras estas seis palabras quiero que las pase como vocabulario número tres creo toca o dos tres dos tres tres entonces hacer eso es su hora de texto realizar el vocabulario número tres nos vamos al cuaderno les dejo puesto título hoy es tues 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 des tues tues 22 de febrero del 2022, ponemos, ¿dejará el espacio para pegar la hoja de hoy? Ojo con eso. Mañana va a revisar la hora de texto y también lo que pegamos ahorita. Sí, señorita. Vocabulary number two. En vocabulary number two. ¿Qué pegamos de lo que hicimos ahorita? Claro, pues, tiene que quedar como materia. Vocabulary number two. Tenemos el wordbook de la página 58 y de qué otra página? 61. Teacher, teacher. Ahí en bar. Dice vocabular. ¿Ahí? Y es teacher, es que me confundí con la B. Ah, es que estaba tapando lo que estaba escribiendo. Listo. En total, ¿son cuántas palabras, students? Seis palabras. Y usted ya sabe cómo trabajarlas. La primera palabra que tenemos aquí es display. Ay, ¿qué estoy escribiendo? Display. Teacher puso wordbook en vez de student's book. Ah, es verdad. Tengo que ver más. Gracias. Display. Ponemos el significado de display with black. Y luego, con blue, hacemos la oración utilizando display. Listo. Así trabajamos las seis palabras. ¿Estamos claros, students? Yes, teacher. Perfecto. Y yo sé que sí, porque ya sabe trabajar esto. Y así, mañana que iniciamos con esta unidad, usted ya conoce el vocabulario. ¿De acuerdo? That's all for today, students. Eso es todo por el día de hoy. Buen trabajo a todos. See you tomorrow. Bye, bye.